Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente noche. Bienvenidos sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kozanov, Afkar, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el agrado, el gusto, de presentar para todos y todas ustedes una aproximación a la parapsicología. Una aproximación a la parapsicología a través de un artículo muy curioso, muy interesante, muy sugestivo, que encontré en una revista española, la cual voy a mencionar en la descripción para mayor referencia. Y encontré justamente este artículo que lleva por título Apariciones fantasmales y fenómenos paranormales Envases militares españolas Apariciones fantasmales y fenómenos paranormales Envases militares españolas Terror en el cuartel Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, antes de entrar de lleno en materia, quiero hacer una sencilla, pero sincera también dedicatoria a mi hermano Uriel Cipriano García, a quien le mando un fuerte abrazo, ya que él goza mucho de estas historias de perseguir también lo misterioso, lo fantástico, incluso lo espectral. Entonces para él, para Uriel Cipriano García, este video, esperando, sea de su agrado y desde luego también para todas las personas que son amantes de los fenómenos paranormales. Terror en el cuartel A ver qué les parece, damas y caballeros. Espectros que levitan, luminarias voladoras, soldados que disparan contra presencias del más allá, alaridos de procedencia desconocida, muebles que se desplazan movidos por unas manos invisibles. Son algunos ejemplos de los hechos inexplicables que acontecen en diferentes instalaciones del ejército a lo largo y ancho del territorio español. El autor de este reportaje ha entrevistado a los protagonistas de tales sucesos que por primera vez realizan declaraciones a un medio de comunicación. Son innumerables los relatos sobre fenómenos paranormales que circulan de boca en boca en los cuarteles españoles. A veces se trata de simples leyendas con el único fin de asustar a los novatos, pero en ocasiones son narraciones auténticas que generan miedo en los soldados que deben realizar guardias, sobre todo nocturnas, en el interior de las distintas instalaciones militares y es que los sucesos anómalos no entienden de uniformes. Según se ha podido averiguar, es habitual que la tropa relacione dichos fenómenos con el suicidio de algún recluta o con soldados fallecidos en la guerra civil española. entre 1936 y 1939. Para la confección de este reportaje he entrevistado a un buen puñado de militares que han tenido la fortuna o la desgracia de toparse frente a frente con el misterio. Algunos de ellos, no en una, sino en varias ocasiones, han llegado a pasar miedo más de dos o tres veces. Me contaba un soldado destinado en la base aérea de Getafe en Madrid que fue testigo de varios hechos insólitos en el citado acuartelamiento. Muy bien, damas y caballeros, vamos a entrar de lleno en materia. Ya estamos lanzando los preliminares y ahora vamos a comenzar con el primer relato breve que aparece, el hospital maldito. Esta entrevista, este reportaje, esta crónica se debe a Pablo Moreira. Más referencias en la descripción. Empecemos nuestro particular periplo por otra base aérea, en este caso erigida en la localidad madrileña de Torrejón de Ardós y considerada la más importante de todas las existentes en el centro de la península ibérica. En la misma permaneció un importante contingente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hasta 1996, año en el que pasó a estar controlada únicamente por el Ejército del Aire Español. A su paso, los estadounidenses dejaron una auténtica ciudad con viviendas, centros de recreo e incluso un hospital actualmente en desuso que constituye el epicentro de sorprendentes fenómenos paranormales, como el que protagonizó una patrulla que realizaba una ronda de vigilancia frente a dicho edificio, los militares se sorprendieron al comprobar que las luces de unos baños situados en la planta baja estaban encendidas, puesto que hacía años que no había conexión eléctrica en la abandonada construcción. Por tanto, decidieron entrar a fin de comprobar si alguien había manipulado la red eléctrica. Buscaron por todas las estancias pero no encontraron a nadie, así que se marcharon no sin antes apagar el interruptor. Poco después, cuando pasaban de nuevo junto al edificio, observaron que en esa ocasión permanecía encendida la luz de una habitación de la segunda planta. Todavía más nerviosos que la oportunidad anterior, procedieron a subir esta vez junto a un perro de vigilancia que los acompañaba habitualmente. El animal asustado se resistía a avanzar al tiempo que unos ruidos de procedencia desconocida atormentaban a los militares. De pronto, todos escucharon el típico sonido de la puerta de la puesta en marcha de un ascensor, a pesar de que, en teoría, no debería funcionar. El elevador se paró en la segunda planta abriéndose frente a uno de los soldados. Este nunca quiso contar lo que había visto y finalmente se llevó el secreto a la tumba, porque a los tres meses acabó suicidándose. No sabemos si a causa de lo que contempló aquella noche en el hospital abandonado. Desde entonces, son muchos los relatos sobre sucesos extraños en esta edificación, donde algunos afirman haber observado figuras espectrales moviéndose tras las ventanas. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos haciendo una incursión en los relatos de parapsicología y hoy, en este momento, estamos a punto de comenzar el segundo relato breve. La monja espectral ante las cámaras. La base militar El Goloso está situada a los pies de la Sierra del Guadarrama, próxima a la Universidad Autónoma de Madrid y muy cerca de pueblos como Alcobendas, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes. Son muchas las historias sobre apariciones espectrales que circulan de boca en boca entre los soldados, principalmente durante las guardias nocturnas. Una de las mismas se refiere a la trágica muerte de una monja del Monasterio de la Concepción Jerónima, anexo al cuartel. Cada noche la religiosa llevaba un poco de comida al recluta situado en una de las garitas de control, pero en cierta ocasión le tocó el turno a un novato que, desconocedor de la costumbre de la mujer, le dio el alto varias veces en una fría noche de invierno. al no obtener respuesta disparó matando a la monja. Desde entonces esta garita es conocida por todos como la garita de la monja. La mayoría de soldados evita ser guardia en la misma y más de uno está totalmente convencido de haber observado la silueta espectral de la religiosa que se desmaterializaba que se desmaterializa en cuanto cualquiera intenta acercarse a ella. En su momento tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los testigos de la aparición a un guardia de la garita donde se aparece la monja. Uno de los testigos nos refiere que en su momento cuando contempló una figura encapuchada a unos setenta metros de distancia tras dar el alto varias veces el militar abrió fuego. La enlutada no dio ninguna muestra de resultar afectada por los proyectiles y acabó desapareciendo de forma tan inusitada a como había surgido. Enseguida avisé de lo sucedido al capitán me contaba y poco después revisamos las imágenes grabadas por las cámaras que controlan la instalación. La filmación mostraba que la figura carecía de pies y flotaba en el aire. Los mandos me instaron a guardar silencio sobre lo ocurrido. Damas y caballeros estamos leyendo Terror en el cuartel. Terror en el cuartel apariciones fantasmales y fenómenos paranormales en bases militares españolas. Vamos a pasar a nuestro tercer relato. Enlutados y sonidos del más allá. En esa misma garita también tuvo lugar otro luctuoso suceso. A un soldado de guardia se le ocurrió la infeliz idea de colocar la bayoneta cerca de su barbilla para no dormirse de tal modo que si cabeceaba se pinchaba con el cuchillo del arma despertando de inmediato. Sin embargo en una ocasión el sueño pudo más y acabó clavándose la bayoneta en el cuello falleciendo en el acto corría el año 2002 y nuestra siguiente testigo Jessica L estaba destinada en la agrupación del acuartelamiento aéreo de Getafe muy cerca de esta localidad madrileña. Pertenecía a la unidad de automoción formada por 60 operativos todos varones menos ella de modo que tenía el raro privilegio de dormir completamente sola en un pabellón. En mi primera noche me acomodé en la litera que está junto al lado de la puerta. Me decía durante una larga conversación que mantuvimos. Al final del inmenso pasillo había un foco rojo que permanecía toda la noche encendido. A pesar de la calma yo sentía cierto miedo pues notaba que allí había alguien alguien más haciéndome compañía. Esa sensación dio lugar a sonidos de procedencia desconocida en en siguientes noches los ruidos provenían de la planta superior escuchaba pasos y movimientos de muebles pero pensé que eran mis compañeros montando una fiesta aseguraba la joven pasaron los días y la muchacha también comenzó a sentir bruscos cambios de temperatura revisó los ventanales y confirmó que estaban en perfecto estado entonces ¿por qué en ocasiones hacía un frío tan extremo en la estancia? Una noche al poco de acostarse un fuerte golpe provocó que se levantara de golpe de la cama inmediatamente empecé a escuchar a gente hablando muebles arrastrándose y un sinfín de ruidos cada vez más fuertes y estridentes pasaban las horas y no cesaba de oír aquellos sonidos hasta que finalmente me venció el sueño me confesaba la soldado a la mañana siguiente durante la formación de todos los militares jéssica se dirigió visiblemente molesta a uno de sus compañeros recriminándole lo sucedido la noche anterior este con expresión de susto la emplazó para hablar más adelante una vez libres de deberes el soldado negó que él o alguno de sus compañeros realizarán fiestas nocturnas sobre el pabellón en el que dormía la chica pues entre otras cosas estaba cerrado a cal y canto desde hacía tiempo al final de la jornada él imaginaría el imaginaria militar que realiza las guardias nocturnas se acercó a él esa noche para hablar con la muchacha porque se había corrido la voz de lo sucedido le hizo contar a Jessica sus experiencias con todo lujo de detalles dominado por terror el imaginaria le dijo a la joven que la noche anterior había contemplado unas entidades enlutadas que cruzaron el pabellón en el que ésta dormía desbordada nuestra testigo dio cuenta esa misma noche a su cabo de lo acontecido éste mostrando su enfado por la interrupción se vistió y la acompañó hasta el pabellón cerciorándose ambos de que la puerta de acceso a la planta superior estaba cerrada damas y caballeros vamos a pasar al cuarto relato el embrujado cuartel general del ejército esperándose de su agrado este acercamiento preliminar a la parapsicología específicamente a la que ocurre en algunos cuarteles de España situado en un enclave mágico frente a la estatua dedicada a la diosa Sibeles el cuartel general del ejército de tierra alberga dos leyendas que traen de cabeza a su personal civil y militar historias de suicidios de pasos de procedencia desconocida y de pesadas puertas que se abren y se cierran solas son tónica habitual en los mentideros castrenses no sabemos si pertenecen a la realidad o a la ficción pero se cuenta que hace algunos años se suicidó un guardia civil que prestaba servicio de vigilancia en una garita cercana a las escaleras del honor donde algunos soldados han notado una presencia invisible si se retiran las maderas de la garita aún puede verse el agujero del disparo en la pared me relataba JM uno de los soldados allí destinados las escaleras del honor se utilizan en actos militares muy concretos y bajo las más y bajo las mismas destaca una pesada puerta que sólo puede abrirse pulsando un botón desde la garita donde habría tenido lugar el suicidio ciertas noches la puerta se abre sola y los soldados de guardia para quitarle hierro al asunto suelen decir ya está aquí otra vez el guardia civil el cuartel general del ejército de tierra ocupa el edificio conocido antaño como palacio de buena vista donde se realizaron las primeras curas al general juan prim poco después del atentado que sufrió en madrid el 30 de diciembre 1870 y que acabó costándole la vida tres días después algunos soldados afirman que al entrar en los aposentos en los que fue atendido de urgencia el militar asesinado notan que alguien invisible los sigue incluso o más de uno ha podido escuchar como las maderas crujían a sus espaldas si hemos de mencionar otra leyenda muy extendida en el ámbito castrense sin duda sería la que tiene como epicentro el acuartelamiento de infantería de marina en Cádiz según la tradición legendaria si algún militar observa en una cueva actualmente precintada situada en el interior de la instalación a una niña mora vestida con ropajes de la época de la reconquista el desafortunado debe hacer dos cosas huir a toda prisa y rezar las oraciones que sepa de lo contrario morirá en un plazo máximo de seis días de forma traumática el último relato de este día balas contra la aparición de situado en el interior del recinto con el objetivo de llevar a cabo ensayos de combate urbano nada hacía presagiar lo que iban a encontrarse aquella noche dentro de la lúgubre construcción de de repente algo llamó la atención de los militares era según me relataba nervioso uno de ellos una poderosa sensación de estar acompañados por presencias invisibles mi informante se colocó raudo las gafas de visión nocturna y gracias a dicho dispositivo vio como una especie de nube iba moviéndose por la habitación hasta que de repente ésta se dirigió hacia uno de los soldados que perdió la conciencia en el acto y comenzó a sufrir fuertes convulsiones entonces otro de los presentes vació su cargador de 32 cartuchos contra la nube sin consecuencias para la misma el militar afectado por las convulsiones tardó unos días en recuperarse por completo los informes médicos fueron tajantes no sufría ninguna dolencia vi como una sombra se me echaba encima pero no recuerdo nada más dijo el testigo respecto a su experiencia mi siguiente informante y un compañero se encontraban de guardia en el regimiento de caballería lusitania número 8 de valencia cuando escucharon a través de los walkies unos aterradores gritos intrigados dieron parte al cuerpo de guardia cuyos miembros les confesaron que acababan de oír los mismos alaridos poco después los walkies de ambos soldados se quedaron inexplicablemente sin batería respecto a este incidente cabe destacar que las comunicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluido el ejército están codificadas por lo que en teoría nadie puede interferir en la señal son más los casos que han sucedido y todavía ocurren en instalaciones militares españolas pero el espacio es limitado de todos modos la investigación continúa y espero ofrecer nuevas informaciones en breve a los lectores esto es lo que nos dice Pablo Moreira en su artículo terror en el cuartel y para concluir damas y caballeros hoy en este día que estamos incursionando en la parapsicología un pequeño dato no menos importante en el Alcázar de Toledo fortaleza destruida en una cruenta batalla durante la guerra civil española mucha gente afirma haber experimentado saltos en el tiempo sobre todo en el área de enfermería ubicada en los sótanos este enigmático fenómeno sucede en otros enclaves donde han tenido lugar trágicos hechos esto es lo que se refiere que ocurre en el Alcázar de Toledo qué les parece damas y caballeros esto es la sinfonía del pensamiento el día de hoy estamos acercándonos a la parapsicología a través de este artículo publicado en la revista española año cero vamos a dejar más elementos en la descripción obviamente no hemos agotado la materia pero estamos haciendo apenas la introducción muchas gracias por su presencia muchas gracias por su preferencia y hasta la próxima damas y caballeros chau